OPORTUNIDAD DE JÓVENES CON MENOS EDAD. Y BUSCANDO EL JUGADOR, AVANZA TÍGUERES, AHÍ VIENE EL DISPARO. GOL. 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 DE LA U DE NUEVO LEÓN. GOL. CAMISETA NÚMERO 349. GARZA CON LA DIAGONAL. GARZA PRIMER POSTE. 1-0. YA ESTÁN GANANDO LOS TIGRES. HACIA AL FRENTE EN LA ÚLTIMA LÍNEA. ALLÁ CON LA DIAGONAL DE LA MUERTE. GOL. 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 DE LA U DE NUEVO LEÓN. LINDA JUGADA QUE SE ARMARON POR LA PUNTA DE LA ISQUIERDA. NO. LE DIERON LA VUELTA A TODO EL CAMPO. lo empezaron por derecha regeneraron la jugada hasta los defensas centrales llegaron hasta la punta de la izquierda con Garza y Ayala con el pase final a la red 2 a 0 está ganando Tigres Garza sí estaba más participativo allá va Garza, 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 Garza ¡Gol! 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 ¡Deraú de Nuevo León! ¡Garza con el gol que mata! Garza con el 3 a 0 que parece definitivo cuando mejor jugaba Toronto se juntaron los ofensivos de Tigres Garza después de la asistencia HURTADO, EXQUISITA DEFINICIÓN EN PRIMER POSTE, LO GANAN LOS TIGRES. QUÉ CLASE DE PAREDA HACEN MUY BIEN GARZA TOCÁNDOSELA PERFECTAMENTE ÁLEX HURTADO. ALLÁ VA YATES, LA DEJA PARA JORDAN, VAN CON AQUINOLA, AQUINOLA, GOL. GOL, GOL DE AQUINOLA, CAMISETA NÚMERO 10, RASANTE Y PEGADA AL POSTE, INALCANZABLE PARA EL PARTERO, UN PREMIO, UN PREMIO AL BUEN SEGUNDO TIEMPO QUE HABÍA HECHO EL TORONTO, AQUINOLA LOS VUELVE A METER EN EL PARTIDO. NUEVAMENTE EN LA JUGADA QUE HACE AQUINOLA, LA CONTROLA PERFECTAMENTE, TIENE UN BUEN DOMINIO DE BALÓN. CONTRA DOS, TRES CONTRA DOS, AQUÍ ESTÁ EL CUARTO, ACÁ VIENE EL CUARTO, ATIENDEN A HURTADO, GOL, GOL, QUE MATA, EL GOL QUE PARECE SER EL DEL PASE A LA SEMIFINAL, AL 87 CON GOL DE ARLEX HURTADO, 4 A 1 LO GANA TÍGERES. NO PODEMOS OLVIDAR LA JUGADA, LA CLASE DE JUGADA, COMO AGUANTA HASTA EL FINAL, LA GRANDE, LA TOCA PERFECTAMENTE, BRYAN REYES, VE LA FORMA COMO LLEGA LA PELOTA, VE A SU COMPANIERO COMPLETAMENTE SOLO, AHÍ MUY BIEN ARLEX HURTADO, AGUANTA EL OFFSIDE, LA TOCA PERFECTAMENTE, UN PASE CITO. NO PODEMOS OLVIDAR LA CARCA, DEL LOS TÍGERES, ARLEX HURTADO TIRA GOL. PORQUE NO HAY QUINTO MALO, ARRIBA LOS TÍGERES DON ENRike BORJA. Sí, la ejecuta muy bien, con una tranquilidad, muy seguro de sí mismo, ve la forma, hace esos pases cortitos y engaña al portero. Se lanza perfectamente, la alcanza prácticamente a rozar, pero va muy bien.